Hoy te invitamos amigos, vamos a dicha y penar, si les desprecias te digo, mañana tarde será. Levantate y resplandece, que ha llegado tu luz, la gloria te pertenece, si vienes hoy a Jesús. Decídete, decídete, las puertas se cerrarán, decídete, decídete, que aún abiertas el mar. Si a la hora ya vienes, cuando querrás aceptar, muy triste, muy lamentable, deja mirarte llorar. Ande muy cerca de Cristo, de su palabra también. Decídete, decídete, las puertas se cerrarán, decídete, decídete, que aún abiertas el mar. Alza tus ojos y mira, la Navidad de Jesús. Dile con toda tu alma, agua de vida y salud. Decídete, decídete, las puertas se cerrarán, decídete, decídete, que aún abiertas el mar. ¡Gloria! ¡Gloria, Señor! Más de Cristo, ¿verdad?